Que a él lo decía en acaso, que mil amores fue el caso Solo sufrida traidía, fue la verdad Mil amores, mil amores, del cruzón, del corazón Destructor de corazones, destructor de ilusiones Destructor del amor, no tiene persona de Dios Mil amores, mil amores, destructor de corazones Que a él sale el despecho, arrepentida se encuentra Los consejos que le dieron, ahora ella los recuerda Mil amores, buena verdad Mil amores, destructor de corazones Recordar de nada, dejarle, olvidarle es la solución Ahora siempre está muy triste, y es debido a la traición Mil amores, mil amores, del cruzón, del corazón Mil amores, mil amores, destructor de corazones Mil amores, mil amores, del cruzón, del corazón Mil amores, en mi amores, en mi amores, del cruzón, del corazón Mil amores, en mi amores, del cruzón, del corazón Mil amores, en mi amores, del cruzón, del corazón Mil amores, mil amores, del cruzón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón Mil amores, mil amores, destructor de corazones Mil amores, en mi amores, del corazón, del corazón Mil amores, del corazón, del corazón, del corazón La pilota y la muestra En corazón Sencillamente En corazón Amando infierno En corazón Mi presencia es más que si tú En corazón Como me dan pena Las abandonadas Llamar un trayecto Sentar bien amada Viviendo en la misión Llorando un cariño Revoltando un son Y abrazando un niño